¡Suscríbete al canal! Eh... Si no me preguntes, ¿puedes...? Está preciosa. Idiota. Si les gustó esta escena, voten por nosotros en el Copyware. ¡Suscríbete al canal! Los testigos que iban a declarar y iban a dejar al viejo como un... como un violento se arrepintió. Sí sé, sí sé, pero lo que pasa es que a mí cualquier cosa me sirve. Yo cero asco a la pega. Puedo hacer de todo, de verdad. Hola. Hola. Cuidado. Discúlpame por haberte dejado esperando de nuevo. Lo que pasa es que tenía un día... Sí, me imagino. Johnny, ¿por qué mejor no vas a la sala? Ah, ya se fue. ¿Ya se fue? Si me amaste de juguito, ¿qué va a ver? Dios. ¡Ay! ¡No! ¡Vamos! ¿Dónde cae el caballero? ¿Dónde cae el caballero? Todo va a estar bien, señora. Tenís todas las de ganar. O sea, con los... con los... Ah, no, vuelva. Vuelva, señora, vuelva. Llegáis con el cabrón chico, me lo tiráis en el departamento y decís, este es tu hijo. Y el hue... tiene que creer que el cabrón chico... ¡Ah! 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 Bueno, el tarroco me va durar, ¿no? ¡Me pesa! ¡Ah! ¡Adiós! No quisiste juntarte conmigo, ¿qué pasó? Terminaste ahí, curado como... ¡Oye! ¡Oye! No, estoy en la cueva, mi hermano. ¿Qué te querís para ponerme a sacar el voto, tú? ¿Para correrme la cara cuando te voy a saludar, por favor? Tenía que pedir perm... Si a cambio tú te alejas de la maricarme, no entiendo cuá... ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Tan rápido te olvidaste de mí? Entonces, puede ser que la Ignacia te haya dicho que todo esto está pasando porque yo sé que se pasa Perdón Mira, a mí me da lo mismo Pero si hay alguien que te puede ayudar a solucionar lo de la Ignacia, por favor, tómalo, ¿ya? Porque aquí, a mí, me tenía hasta acá, ¿ya? Me faltó mirar la parada otra, me mire esa, me mire esa Juega de la voz vale Di que sí Ya, voz vale, juégatela Atrévete, dile que sí Tranquila Ya, voz vale Namasté ¿Un té? ¿Le voy a poner agüita? No, 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 ya tengo té Namasté, bendiciones Sigue tu camino Sigue tu camino hacia la luz Que tengas un día luminoso Tranquila, roditas Namasté Namasté ¿Por qué le traje? ¿Por qué le traje? ¿Qué? No, son medidas provisorias Los podés revertir en la audiencia preparatoria Y me imagino que te fue súper bien Falvete a usted Acción Momento, estoy emocionando Estoy emocionándome Ya, la boca no está en la sala ¿Puedo empezar de nuevo? ¿Quién le dio risa? ¿El casting? ¿Puedo empezar el casting? ¿No me pregunten ¿Puedo parar? ¿Puedo empezar el casting? ¿Por qué? ¡Gracias!